¿Cómo se siente por estar aquí con esta fiesta para los Oscars? Bueno, muy contento. Como espectador es una película que disfruté muchísimo y como actor es una película que me hubiera encantado hacer y que siento un orgullo por la profesión y porque una película de carácter iberoamericano, latinoamericano, llegue a esta nominación y ojalá que se lleve el Oscar. Y volver a la carrera es una buena televisión y me gusta mucho. ¿Cómo has estado trabajando con VIX y estar en este TV show? Bueno, la verdad que trabajar con VIX para mí es algo muy grande, una oportunidad muy grande porque es una plataforma que tiene mucho potencial, que al final hay mucha gente de habla hispana que está deseando ver el contenido que lanzan. Con volver a caer nos ha ido muy bien, he recibido muy buenas críticas y ahora con los artistas deseando que se estrene porque creo que es una serie que va a gustar mucho. Estoy muy contento con los artistas. Gracias para todo, tened una buena noche. Gracias. Gracias.